El programa 2020 que impulsa el gobierno en conjunto con la empresa privada mantiene grandes expectativas para el 2018. De una generación masiva de empleo, detalló el director ejecutivo Peter Fleming. Obviamente el número incluso para el 2018 estamos queriendo aumentar casi en 10.000 empleos más el sector, lo cual nos detonaría una industria que normalmente no ha sido tradicional en generación de empleo en Honduras, pero que obviamente es muy especializada y que le entrega a una población joven la alternativa de poder trabajar y estudiar. Son empleos totalmente a tiempo completo, porque lo único que varía en la formación es que no es un horario de 8 a 5, son horarios flexibles, son empleos serios y directos que se están generando. Y vamos a contar con la presencia confirmada hasta el momento de cuatro directores ejecutivos de call centers muy importantes de Estados Unidos, porque ya estamos empezando a sonar en el extranjero y esto nos está posicionando como el mejor destino de la región para atraer este tipo de industria. Por su parte el sector de la empresa privada ve con buenos ojos estas iniciativas que brindarán oportunidad a un sector del país que hable inglés. El tema que tenemos y la importancia de este primer encuentro empresarial de BPO y ITO son importantes porque nos permiten explotar, nos permiten atraer inversiones en campos que normalmente no han sido tradicionales en Honduras. San Pedro Sula será la sede del primer encuentro internacional de BPO-ITO. Estadísticas presentadas por autoridades del programa 2020 identifican este rubro como uno de los de mayor crecimiento económico y generador de empleos que solo en 2017 crearon más de 2.500 nuevas fuentes de trabajo. Desde Notifida le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón les informó de Lerita.